Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Acá estamos en horario ya. Vamos a ver ahora cuando se conecte Tiago para hablar un ratito. Vamos a estar hablando un poco de todo, de la vida de un profesional, de cómo son los inicios, de cómo continúa la carrera. Acá está Tiago. Hola Tiago, ¿cómo estás? Hola Fabi. ¿Todo bien? Bien, bien. Bien, ¿y vos? Bien, bien, tranquilo. Ahí está conectando toda la gente de a poquito. Estamos en horario. Sí, vamos a esperar que se conecten. Claro, hacemos un poquito de tiempo. Así empezamos a hablar un poquito de todo. Dale, dale. Me imagino que tenés algunas preguntas para hacerme. Yo también tengo algunas otras. Y bueno, ir juntos vamos charlando como una charla de amigos, una charla de dos chicos que obviamente inician su camino. Es lo más lindo que tiene esta profesión. Y en esta institución en la cual los dos estamos ahí firmes. Bueno. Dale, dale, dale. Bueno, creo que de a poco se van a ir con ya ahí casi 500 personas en línea. Así que bueno, por ahí podemos empezar a charla. Y cada tanto vamos a darle la posibilidad a la gente también de que pueda hacer alguna pregunta. Y bueno, nosotros se las vamos a ir respondiendo, ¿no? Bueno, dale. Primero que nada agradecerte a vos y a la gente de VEL que pusieron las garras para que hagamos este video. Sí, está bueno, está bueno porque bueno, obviamente vos estás iniciando algo muy lindo, que es una carrera larga en la cual uno aspira siempre a llegar a lo más alto, ¿no? Y bueno, de a poco esta charla va a servir para eso. Justamente para que la gente pueda escuchar un poco mis vivencias, cómo fue el camino que yo tuve hacia el profesionalismo. Todos los caminos son distintos. Cada uno va escribiendo su propia historia y así como vos estás empezando a escribir la tuya y muchos otros chicos que también van por ese camino. Así que bueno, esperemos que ahora de esta charla podamos sacarle las dudas que la gente tenga y poder también contarle un poco todo de cómo es la vida de un profesional, ¿no? Sí, sí, dale. Escuchamos. Y mejor en este club. Sí, ni hablar, ni hablar. Bueno, arranco yo con la primera pregunta. Quería saber si antes de venir a Vélez jugabas en algún otro equipo y si era así, ¿quién te trajo para que empieces a jugar ahí en la institución, en el club? No, no, la verdad siempre jugué en Vélez. Yo jugaba en un club de baile que se llamaba Deportivo Tigre y ahí fueron a verme el coordinador y los captadores y me dijeron si quería ir a probarme a Vélez y yo fui, me probé, me gustó el club y quedé. Bien, ¿y vos vivís muy lejos de Vélez, del club? Sí, más o menos, a una hora, a una hora y media. Ah, bien, 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 bien. Y cuando vas así a los entrenamientos o algo, ¿con quién vas? No, voy con un amigo que vive, está la parada y hay otra parada siguiente y ahí nos juntamos y vamos a entrenar juntos. Ah, ok, se van en colectivo, se van en el bondi ahí, juntos. Sí, sí. Bueno, bien, bien, bien. ¿Y siempre jugaste en el puesto de central o en el Bavi jugás de otra cosa? No, la verdad que no. Cuando empecé, empecé volante central y por las circunstancias me pasaron de central, sé que me vieron mejor ahí y quedé de central. Y en el Bavi siempre jugué de cinco. Mirá, mirá qué bien. Bueno, vos sabías que el Turu Flores también era central. Jugó de seis, de marcador central. Y después, bueno, hubo un técnico que lo terminó poniendo de delantero porque le vio las condiciones. Y bueno, ahí arrancó toda su extraordinaria carrera, ¿no? Sí, sí, sabía que jugaba de central y después los pasaron de nueve. Bien, bien, bien. Y bueno, viste, muchas veces los técnicos te marcan algo, ¿viste? Te marcan el camino. Y bueno, para ahí a veces ellos ven algo que uno no lo ve, que uno no lo detecta y por eso siempre hay que confiar en ellos y tratar de aportar lo mejor en lo que ellos piensan, ¿no? Porque obviamente los técnicos siempre buscan lo mejor para cada uno. Y bueno, eso es una linda historia, ¿no? También. Claramente, por algo son técnicos. Seguro, seguro. Sí, sí, la verdad. Y escuché, ¿vos con quién, cómo es tu familia? Mi familia está conformada por mi papá, por mi mamá, por mi hermanito y mi hermana. Bien, 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 está bien. Bien, ahí, ¿son todos hinchas de Vélez o de qué equipo son? Sí, son todos de Vélez. Bien. Menos mi hermana que no le gusta el fútbol. Ah, sí, no le gusta. Sí. Bien, bien. No le gusta. Bueno, bien, bien, bien. Bien, bueno, no sé, viste, ahí la gente ya se va metiendo un poquito. La idea es que... ¿No te tenía una pregunta también? Sí, sí, dale, dale, empezamos ahí con las preguntas. Decime. ¿Qué proyecto tenés, Abel, es a futuro? Técnico, dirigente... Mirá, yo desde el momento que pensé en retirarme, ya venía analizando distintas situaciones. Por eso, bueno, hace un par de años que hice el curso de técnico, porque es algo que... Es un proyecto que el día de mañana, por ahí, me gusta concretarlo. Sí, 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 sí. Y ahora no, ahora estoy tratando de ver, de reincorporarme a la institución en un cargo muy lindo, que voy a estar ligado a muchas actividades dentro del club, no solo en el fútbol, sino en todos los deportes, con las empresas, con los sponsors y demás. Y, bueno, es una especie de embajador. En realidad tiene otro título, pero, bueno, para sintetizar, viene a ser como un embajador del club, ¿no? Eso debido a la trayectoria que tengo y la relación que tengo con el club y de tantos años. Bueno, es una muy linda propuesta, ¿viste? Que me dio esta dirigencia y, bueno, obviamente la acepté porque me encantaría. Buenísimo, buenísimo, la verdad. Sí, y te tenía otra pregunta también. Sí, decime, decime, vamos charlando. ¿Cuál fue tu mejor compañero adentro y fuera de la cancha? Y a lo largo de toda mi carrera tuve muy buenos compañeros. En la época que empecé yo en el club, que fue en el año 96, hace mucho, yo en esa época estaba en una etapa de aprendizaje, porque recién había llegado al club, llegué desde Mar del Plata, empecé a entrenar en la cuarta, porque tenía esa edad. Y, bueno, de ahí al poco tiempo me empecé a relacionar con todo el plantel de primera, porque empecé a ir a la reserva y demás, y esa fue una etapa de mucho crecimiento, ¿viste? Mucho crecimiento porque en ese plantel estaban la mayoría de los campeones del mundo. Estaban Soto Mayor, el Fiaco Pelegrino, Chilaber, el Turco Azad, el Negro Gómez, el Beto Camps, Oaceda, bueno, todos los históricos... Estaban rodeados por buenos jugadores. Extraordinarios, extraordinarios jugadores, extraordinarias personas también. Una época que era muy difícil, esa época no es como ahora, ¿viste? Ahora nosotros, por ahí en los últimos años, o hace un tiempo largo ya, cuando vamos a las pretemporadas siempre aparecen chicos, ¿viste? Y aparecen por ahí 10, 12 chicos, y empiezan a hacer la pretemporada con nosotros. Antiguamente era distinto, porque en esos años los clubes no vendían como se vende hoy en día, entonces por ahí nosotros subíamos de muy poco, ¿viste? Por ahí en una pretemporada íbamos dos chicos nada más, o hasta tres. No, era totalmente distinto a lo que es ahora. Entonces fue una etapa muy linda, muy linda porque yo, imaginate, estaba en un club donde venía a ser campeón del mundo, venía a ser campeón de todo, y estar con esos monstruos y Bianchi de técnico, ¿viste? Entonces como que yo no lo podía creer en el lugar que estaba, ¿no? Y la verdad que fue una etapa de mucho aprendizaje, muy lindo, muy productivo, porque obviamente ahí empecé a capitalizar mucha experiencia, del tema de los horarios, de llegar puntual, de no contestarle a los más grandes. Entonces cuando estás en planteles así, lo más importante es aprender, aprender y todo eso que aprendés el día de mañana, la idea es que vos lo puedas volcar hacia tus compañeros y demás. Entonces fue una etapa donde tuve muy buenos compañeros, ¿viste? Muy buenos compañeros, y después con el pasar de los años, ahí sí fui generando otro tipo de amistades, ¿viste? Esto que vos decís, por ejemplo, ahí el flaco Nani, Leandro Somoza, en las juveniles hice muy buena amistad con Lionel Escalón y con Samuel, que hoy en día sigo en contacto con ellos, y de Vélez con todo, ¿viste? Con Mauricio, pero sí con Maxi, Maxi Pellegrino, el hermano del flaco, hice muy linda amistad, porque era más de mi edad, y después con el tiempo, estuvimos mucho tiempo juntos, y la verdad que así relación tengo con muchos, relación con muchos, amistad, amistad, y son pocos, ¿viste? Con lo que siempre compartimos más cosas, pero en contacto estamos permanentemente con un montón, con Maxi Morales, me hablo con el tanque Pavone, me hablo con Somoza, me hablo con muchos chicos, ¿viste? De los que tuve de compañero durante toda mi carrera. Y dentro de la cancha es muy difícil elegir uno, porque, bueno, gracias a Dios yo tuve la posibilidad de estar con grandísimos jugadores, y uno de los que siempre recuerdo con mucho cariño es el Beto Camps y Cristian Bacedas. Cristian Bacedas principalmente, porque después de haber sido tantos años compañeros, lo tuve de manager, lo tuve de técnico también, entonces es como que se creó un vínculo muy lindo, ¿viste? Compartieron muchas cosas. Sí, sí, compartieron muchas cosas, muchas cosas. Hay momentos que son históricos, ¿viste? Y momentos que te marcan. Por ejemplo, cuando yo recién iniciaba, que empezaba a concentrar, ya por el año 97 más o menos, las primeras veces me tocó dormir con el Chino Sandoná, otras veces me tocaba dormir con el Beto Camps, y yo estaba, ¿viste? Que no quería hablar, no quería comentar nada, miraba la tele, ¿viste? Y no decía nada, simplemente miraba, y me causaba gracia porque el Chino Sandoná, loco lindo, ponía en el televisor, ponía estos canales que hablaron de documentales, y por ahí hablaba de un documental de la Segunda Guerra Mundial, y ponía documentales de animales, y era una situación que yo estaba en la cama al lado, así que no quería ni decir nada, simplemente hablaba cuando él me hablaba, porque si no yo no le sacaba tema, porque es muy fuerte, ¿viste? Para un chico que recién empieza a dar sus primeros pasos, claro, en la concentración, y compartir momentos con ellos, es algo que a mí me tocó vivir de muy linda manera, y situaciones distintas, ¿viste? Porque, no sé, vos, ustedes entrenan en la Villa Olímpica, ¿no? Estábamos entrenando en la Villa, y en el Poli, una semana y una semana. Una semana. Bueno, imagínate la época que yo estaba, que yo entrenaba en la cuarta, yo iba a entrenar para la cancha, y por ahí lo cruzaba, y lo miraba al Negro Gómez, que cruzaban por ahí, ¿viste? Y lo cruzaba Chilaber, y yo los miraba y decía, guau, los tengo acá al lado, ¿viste? O sea, qué bueno ver a estos tipos, que son la historia del club, la historia rica del club, que fueron los que ganaron todo, prácticamente, ¿viste? Prácticamente no, va, lo ganaron todo. Y eso era algo muy lindo, ¿viste? Algo que yo siempre soñaba, digo, ¿cómo me gustaría tener esa ropa? Viste que normalmente los planteles de primera usan otra ropa, y vos vas con tu ropa, que es extraordinaria, pero bueno, es como decir, bueno, ahí llego a la elite, ¿viste? Cuando parecíamos soldaditos, ¿viste? Chiquitos que... Claro, que decís, bueno, ahí está la elite, ahí queremos llegar, y uno camina, camina y va, y los ves, y por ahí están entrenando, y vos pasás por ahí y decís, qué lindo sería estar ahí adentro, cómo me gustaría estar ahí, y bueno, eso es todo ambición, ¿viste? Ambición y ganas, y es contagio, y decir, proponértelo, ¿viste? Proponértelo y decir, yo quiero estar ahí, yo voy a estar ahí, y bueno, y entrenar, y sacrificio, y voluntad, y seriedad, ¿viste? Y responsabilidad, hay muchas de estas palabras que te digo, son lindas palabras para tenerla en cuenta, porque todos los que están ahí, tienen todas esas cosas, ¿viste? Por algo llegaron, más allá de las condiciones que uno puede llegar a tener, de pegarle bien a la pelota, de marcar, de ser fuerte, de ir bien arriba, de pegarle con las dos piernas, más allá de todo eso, no alcanza, ¿viste? No alcanza, no alcanza, tenés que tener constancia. Tenés que dar algo más siempre. Siempre tenés que dar algo más, siempre, siempre, y a medida que vas dando, vos te vas a ir dando cuenta que siempre hay algo más para dar, ¿no? Y siempre hay algo más para transmitir. Vos que sos capitán, siempre tenés que tener en cuenta que vos sos el ejemplo de tus compañeros, ¿viste? No quiere decir que porque seas capitán seas mejor que tus compañeros, pero sí sos el que tiene que iniciar con un mensaje. Hay muchos jugadores que tienen la capacidad de ser capitán, pero no lo son porque capitán se elige uno solo, y esos son los que marcan el camino siempre, ¿viste? No solo dentro de la cancha, sino en el vestuario. Digo por, hay un montón de cuestiones que por ahí la gente no lo sabe, otra gente sí lo sabe, en cuanto al tiempo, por ejemplo, a los horarios. Los horarios en el fútbol son muy respetados, ¿viste? No es que si vos llegas tarde te ponen una falta, o si llegas tarde te van a suspender y demás. Si llegas tarde es una falta de respeto a tus compañeros, que se levantaron temprano, que fueron temprano, y que están ahí cumpliendo con lo que tienen que cumplir. Entonces ese tipo y esas pequeñas responsabilidades que uno tiene son las que tiene que transmitir. Yo habré llegado tarde, dos veces en mi vida por cuestión de tráfico, o no he ido a entrenar algún día por un tema de salud, he tenido mucha fiebre y demás, pero son contadas con la mano las veces que yo no fui a entrenar, y siempre fue anticipando lo que estaba pasando. ¿Se entiende? O sea, y me ha tocado oír muchas situaciones, situaciones feas, que puedes llegar a tocar, a lo largo de tu carrera te puedes llegar a tocar, de jugadores que por ahí no van a entrenar y nadie sabe dónde están, o se quedaron dormidos y no avisan, o están parados en el tráfico y no llaman, y hay un montón de situaciones que nos toca vivir, obviamente, porque somos seres humanos y el tema del tráfico es el tráfico, y nos podemos enfermar como cualquiera, y podemos tener situaciones desgraciadamente como cualquiera, pero siempre tratando de ser responsable en cada acto que uno haga, ¿viste? Entonces por eso yo siempre... Sí, yo como capitán trato de dar el ejemplo afuera y dentro de la cancha, trato de preguntarle cómo están las familias, cómo se manejan, cómo vienen a entrenar, siempre charlo con el primero y con el último que viene, siempre trato de dar el ejemplo. Y eso es fundamental, eso es fundamental porque más allá de lo que uno pueda hablar dentro de un vestuario, lo más importante son los actos que uno hace, ¿viste? Entonces si vos siendo capitán no das un buen mensaje con tus actitudes, entonces eso ya es un mal mensaje, ¿viste? Por eso hay que focalizar mucho en eso, ¿viste? Nosotros somos, no solo llevamos una cinta porque llevamos una cinta, sino porque estamos representando de alguna manera también a nuestro plantero, a nuestros compañeros, exacto. Esa es una responsabilidad muy linda, muy linda, depende de uno hasta dónde quiere llevar esa responsabilidad, ¿viste? Pero lo más importante siempre, como se dice, predicar con el ejemplo. Y bueno, después hay un montón de cuestiones también que por ahí podemos seguir tocando, parte de esto de la capitanía y de la responsabilidad de que fuimos hablando un poco, el tema de lo que más o menos te comentaba, que uno siendo jugador de fútbol tiene que tener mucho sacrificio y tiene que dejar muchas cosas de lado, ¿no? Por ejemplo... Sí, me enteré que vivías en la pensión, ¿no? Claro, yo viví en la pensión, viví muchos años en la pensión. ¿Cómo lo tomaste eso de vivir en la pensión? Yo soy de Mar del Plata, cuando vine de Mar del Plata llegué con 17 años y me metieron, me metieron, me dieron la posibilidad de entrar a la pensión porque yo no tenía familia acá en Buenos Aires y fue una situación muy linda. Primero porque yo había estado en una pensión en Rosario, yo primero me fui a Rosario, un club que se llama Renato Cesarini, que es un club que juega en la Liga de Rosario, es un club de formación. Por ahí si hay alguna persona grande acá en la charla, por ahí se va a acordar del Indio Solari, que el Indio Solari era el dueño de ese equipo que es ni más ni menos que el tío de Santiago Solari, del Real Madrid, ¿viste? Bueno, el del que yo hablo es el tío. Incluso el padre, el hermano, perdón, del Indio Solari dirigió en Vélez, Eduardo Solari fue técnico mío en primera también. Entonces, bueno, el tema era así, yo fui un año a vivir a Rosario, a Renato Cesarini y ahí era distinto porque era una casa, una casa donde vivíamos 16 chicos y ahí nos dividíamos las tareas de a dos. Entonces, durante una semana había dos que cocinaban, dos que lavaban los platos, dos que limpiaban el living, dos que limpiaban la vereda, dos que limpiaban la terraza, cada uno se lavaba su ropa y cada uno se hacía su cama, ¿entendés? se manejaban por sí solos. Exacto, ahí en la casa estábamos nosotros solos y siempre a la tarde venía un coordinador y controlaba que esté todo limpio, al mediodía venía uno que también venía a controlar el tema de la comida, obviamente la comida del supermercado y lo demás, había una persona del club que era encargado de hacer las compras al supermercado, ¿viste? Y de los artículos limpiés y demás. Nosotros solo nos teníamos que encargar de tener la casa impecable y obviamente que estas parejas se encargaban de hacer los distintos quehaceres de la casa. Exacto, y durante una semana vos siempre hacías lo mismo. Bueno, y así era semana tras semana y yo aprendí a cocinar, aprendí a lavar vidrios, a barrer, a limpiar la vereda, a lavar la ropa porque siempre los chicos te enseñaban, te decían cómo. Entonces eso fue una experiencia muy linda para mí. Después cuando vengo a Vélez ya era otra cosa, Vélez era tu habitación, vos tenías que tener ordenada tu habitación, hacer tu cama y bueno, en esa época había una señora que lavaba la ropa y demás, pero hoy en día no sé cómo es. Y ya distinto porque bueno, acá en Vélez ya te cocinan, te preparan el desayuno, te preparan la merienda, entonces esto es totalmente distinto. Sí, obviamente tenés horarios en los cuales vas a entrenar con el micro, el micro te trae a almorzar, después te vas a tu habitación, dormís un rato la siesta, algunos a la tardecita, exacto, van al colegio nocturno, entonces bueno, fue una experiencia muy linda, una experiencia muy linda que a mí me sirvió de mucho porque ahí me relacioné mucho con los chicos del interior, me relacioné mucho con la gente del club, permanentemente yo a la tarde salía a dar una vuelta y caminaba y veía a los empleados, veía a la gente de mantenimiento, me cruzaba con los cocineros, entonces como que eso me fue familiarizando mucho con la gente del club, ¿viste? Sí, lo que tiene Vélez es muy bueno es que tiene todo la verdad, tiene hasta psicólogo, nutricionista, tiene todo, tiene para la escuela particular, eso evolucionó mucho, si bien Vélez siempre tuvo todas las comodidades antes en el fútbol, en la época que yo te hablo, no existía nutricionista, no existía el psicólogo, no existía el coaching, hoy en día está ahí coaching, que van, nosotros hemos tenido algún técnico que ha llevado algún coaching para dar algunas charlas al plantel profesional y demás, y el fútbol evolucionó mucho, entonces a medida que el fútbol evoluciona, Vélez evoluciona también porque es una institución modelo, ahí tenés de todo, tenés jardín, tenés primaria, secundaria, hockey, básquet, vole, de todo, tenés la pileta, tenés todo, tenés todo, por eso, bueno, obviamente en ese sentido Vélez marca una gran diferencia con el resto, porque es un club completísimo, ¿viste? Entonces, bueno, la idea es... Atenta a todo. Exacto, tal cual, y es un club que te acompaña, ¿viste? Te acompaña, están siempre cerca tuyos, si tenés alguna necesidad de algo, tenés algún problema o algo, siempre tenés alguien que está ahí para darte una mano y demás, ¿viste? Entonces, en ese sentido uno tiene que aprovechar donde están. Tengo muchos compañeros que se han ido de Vélez o a préstamo porque no le ha quedado otro, o se han ido porque han querido tomar aire y buscar otros objetivos y demás, y yo hablo con esos chicos hoy en día... Pero no hay igual como Vélez. Exacto, y esos chicos también te dicen justamente eso, que por ahí en algunos lugares están cómodos, pero que Vélez es algo totalmente distinto al resto, ¿viste? Y eso lo ven una vez que te van, ¿viste? Esa famosa frase que dice vos no te das cuenta de lo que tenés hasta que lo perdés. Bueno, desgraciadamente hay muchos chicos que no les queda otra porque obviamente no hay lugar para todos, hay muchos chicos que se tienen que ir a préstamo y demás, pero otros tantos que se van porque quieren dar el salto, porque quieren probar otras experiencias y demás y resulta que al final agradecen mucho haber estado en Vélez y hay otros tantos que obviamente quieren volver. Vélez está un paso adelantado de todos los clubes y es muy grande Vélez también. Sí, 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 eso es algo muy lindo también porque por ejemplo cuando a mí me tocó ir a las selecciones juveniles, yo fui al Sub-17 ya estando en Vélez, perdón, cuando volví del Sub-17 fui a Vélez, después fui al Sub-Vélez y es muy lindo el hecho de cuando te toca ir a la selección o te toca ir a jugar al interior con Vélez o te toca ir a jugar de visitante y demás, es una satisfacción muy grande tener el escudo y saber que estás representando una institución como Vélez, ¿entendés? eso es algo que es impagable, vos vas ya estando en las divisiones inferiores, ya estás representando una institución que está entre las élites a nivel nacional y a nivel internacional, entonces eso es una satisfacción muy linda, ¿viste? para los que tenemos la posibilidad de vestir esta camiseta y eso es algo que uno lo tiene que respetar, lo tiene que transmitir, ¿entendés? Yo siento cuando voy a jugar los partidos, los equipos grandes como Boca, San Lorenzo, nos tienen miedo ya cuando decís Vélez, porque Vélez se volvió muy grande. Sí, Vélez históricamente lo que ha generado es que las divisiones inferiores de Vélez han sido divisiones inferiores muy competitivas desde años, desde años porque es una modalidad del club, Vélez siempre apuntó al semillero y va a seguir siéndolo y por eso las categorías de Vélez son lo que son a través de los años. Esto es un crecimiento permanente, ¿viste? Las categorías siempre están entre los tres primeros puestos porque obviamente hay un gran trabajo que viene de hace años de la política del club y el club apuesta mucho por eso. Tenemos la posibilidad siempre de ser una fábrica de jugadores y eso es algo que Vélez no lo tiene que perder porque es la identidad nuestra, es nuestra identidad y es lo que sostiene a Vélez en el nivel que lo está sosteniendo durante tantos años, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos el caso más conocido de Thiago Almada, ¿no? Que es el ejemplo claro de lo que apunta Vélez como institución y otros tantos jugadores bueno, que ya pasaron esa barrera, el Monito Vargas, Nico Domínguez, hay muchos jugadores también que pasan por esa situación, como hoy en día tenés un plantel también de jugadores que han salido del club y que los quieren de todos lados, ¿viste? entonces eso es algo muy lindo y algo que genera mucha esperanza también en chicos de tu edad y en todos los chicos que están en la división inferior, saber que están en un lugar que les dan la posibilidad, que les dan la oportunidad, ¿viste? entonces bueno, eso es una cuestión de sentirse bien, de no sentirse cómodo, orgulloso, exacto, orgulloso, pero el tener el cuidado que hay que tener de no sentirse cómodo, ¿no? de no sentirse cómodo, es igual, yo me reclaro, exacto, yo te embele, me relajo, total acá, yo sé que algún día voy a llegar a primer y demás, no porque ahí es donde te equivocás en el pensamiento y hay competencia y esta competencia es que vos tenés compañeros que son compañeros, que pueden ser amigos y demás, pero todos quieren jugar, todos quieren estar, entonces vos, como se dice, la competencia sana, ¿viste? la competencia sana es esto que yo te digo, ser responsable, ir a entrenar temprano, no contestar a los mayores, hacer caso al técnico, al profe, al ayudante de campo, respetar al utilero, respetar al médico, al kinesiólogo, ¿entendés? entonces todas estas cosas te van armando porque vos también de alguna manera vas creciendo, vas creciendo y vas evolucionando, vos tenés la posibilidad por ahí de tener a tu familia al lado de gente, hay chicos que vienen del interior, que tienen su familia lejos, sí, tengo un compañero, exacto, y ellos se van educando también, ¿viste? no quiere decir que los padres y las madres no lo hayan educado, sí lo educan, pero acá también te vas educando, ¿no? con consejos de los técnicos, con consejos de los más grandes, de los jugadores, de lo que te digo, a veces tenés alguna charla con un utilero que te puede dejar algo, con un agente de mantenimiento, entonces yo creo que el respeto es el inicio de algo importante para todo lo que viene, ¿viste? ¿me entendés? entonces hay que focalizarse en eso y lo más importante y algo que yo siempre tomé para mí es escuchar a los técnicos, los técnicos siempre te dejan mensajes, ¿viste? los técnicos hay muchos que les gusta fabular, no sé si te ha tocado alguno, pero estando en primera hay muchos técnicos que les gusta contar historias, dar ejemplos de vida, dar situaciones que le han tocado vivir, situaciones que han visto de otros compañeros y demás, todo eso es información, es información y hay que capitalizarla para bien, ¿viste? una de las cosas que siempre intenté hacer a lo largo de toda mi carrera y ya en el fútbol profesional es copiar los ejemplos buenos y malos y también no los propios sino lo de los demás, ¿para qué? porque los demás también muchas veces te demuestran ejemplos buenos y te demuestran ejemplos malos, entonces si vos si se aprende a todo exacto, si vos detectás el ejemplo malo lo que no tenés que hacer a vos no te va a pasar, ¿me entendés? entonces ahí vos le ganaste un paso, ¿se entiende lo que quiero decir? sí, entonces para que no te pasa a vos exacto, entonces bueno, así paso a paso ¿viste? año tras año uno va vas creciendo de a poco vas madurando vas aprendiendo de lo que es esta profesión muchas cosas que tenés que dejarle de lado ahí yo lo que te comentaba por ejemplo yo me he perdido mucho los días de la madre los días del padre el día del niño los cumpleaños de tus hermanos de tus familiares de tus amigos vas a tocar te va a tocar vivir muchas situaciones de esas ¿viste? es un sacrificio enorme es un sacrificio muy grande muy grande no quiere decir que tengas que dejar las cosas de lado pero si hay situaciones por ejemplo hay responsabilidad como en la escuela también exacto tal cual tal cual vos tenés a tu mejor amigo tu mejor amigo dice voy a dejar el sábado y tu mejor amigo sabe que vos jugás el sábado o que estás concentrado y no vas a poder ir y ese amigo va a saber por qué no vas a estar y vos también tenés que entender que hay situaciones que no las vas a poder manejar lamentablemente amigo mirá está todo muy lindo te voy a dar un beso el jueves el viernes te voy a dar un beso después después del partido o a los dos días de tu cumpleaños cuando sea porque la verdad es que vos vas atrás de un sueño ¿viste? y todo tu entorno te va a acompañar ¿me entendés? o sea yo te te contaba que por ahí el año pasado mi nena tomó la comunión tomó la comunión tomaba la comunión el día que yo jugaba y bueno mi hija sabe que es mi trabajo que yo no puedo estar y hay mucha gente también que tiene otros trabajos que también le pasa lo mismo que a nosotros ¿viste? entonces eso son cosas que todo tu entorno lo sabe lo entiende yo me he perdido gran parte de mi infancia con mis amigos de Mar del Plata porque me vine atrás de un sueño de algo muy lindo a Buenos Aires y nadie se enojó conmigo todos me apoyaron y así es la vida del jugador ¿viste? o sea vos tenés que saber que te van a tocar vivir situaciones como estas los chicos que están conectados o los padres o toda la familia o los amigos que están conectados están escuchando esta charla obviamente siempre van a querer lo mejor para todo aquel que va atrás de un sueño que es llegar a ser un jugador profesional y en base a esto bueno a mí me ha tocado una situación una linda y una no muy linda que bueno yo lamentablemente me enteré de que mi abuelo y mi abuela estaban enfermos y no me dio el tiempo para ir a despedirlos y bueno lamentablemente no los pude ver y una de mi abuela digamos la otra la madre de mi viejo estaba enferma y justo pude viajar a Mar del Plata ella estaba muy enferma me vio la saludé medio me reconoció después de un rato y bueno tuve la suerte de poder verla antes de que se vaya al otro día tuve que volver a viajar a Buenos Aires de vuelta obviamente por el tema del fútbol y bueno mi abuela falleció y esa es una una historia muy muy linda viste que me tocó a favor a favor porque bueno obviamente uno siempre quiere estar con su familia siempre quiere estar con sus seres queridos y bueno esa fue una situación que a mí me queda en el recuerdo y que la verdad que más allá que duele tuve la posibilidad de poder estar con ella viste el último día y bueno y así un montón de situaciones que les va a tocar vivir pero pero bueno es un trabajo es algo que uno apunta y de poder llegar a ser lo que tanto sueña entonces por lo que escuché vos nunca fuiste a fiestas no son situaciones difíciles la verdad nosotros juegás viernes sábado o domingo bueno después se agregó luna y demás y me ha tocado situaciones por ejemplo un amigo que cumple años el jueves festeja el jueves a la noche y hace un cumpleaños hace una fiesta y yo he ido y a las 11 11 y media me he vuelto del cumpleaños porque el otro día tenía que entrenar porque el fin de semana tenía que jugar y bueno eso es obviamente depende de lo que quiera uno yo siempre quise ser jugador profesional y siempre quise llegar a primera y una vez que estuve siempre quise más quise más primero quise llegar a primera después quería ir al banco después quería ser titular después quería ser capitán y bueno uno va evolucionando viste y va atrás de un sueño y ese sueño uno lo va lo va pudiendo ejecutar muchas veces necesitas un poco de suerte claramente pero bueno con constancia con trabajo viste con todo lo que venimos hablando uno puede llegar a conseguirlo pero bueno es una carrera donde tiene que ser muy responsable viste o sea si vos te querés comer una parrillada un viernes a la mañana y el domingo tenés que jugar no podés y viste entonces no estás haciendo bien las cosas viste la verdad que acá hay que apuntar a hacer las cosas lo mejor posible porque acá hay competencia viste uno no se tiene que olvidar que acá hay una competencia permanente viste entonces si vos tenés muchos compañeros atrás tuyo tenés muchos compañeros que son compañeros y que quieren estar todos queremos estar viste y esa competencia justamente habla de esto viste si vos llegas un día tarde y tu compañero llegó temprano ya vas perdiendo terreno viste me entendés y te van a el técnico obviamente si sos bueno no pasa nada viste te vas a comer una cagada pedo te vas a comer una cagada pedo de tus compañeros y todo pero no es una buena imagen y no es no es a donde uno quiere apuntar porque después te pasa otra cosa y ya te empiezan a mirar distinto ya tus compañeros empiezan a perder confianza lo peor que puede pasar que un compañero no tenga confianza porque vos cuando salís a la cancha es un equipo entonces si en el equipo no se tiene confianza y el equipo no sale a defender si el equipo entonces es como que el equipo deja de funcionar viste quieras o no funciona así viste porque vos enfrente vas a jugar con 11 tipos que si los 11 tipos por ahí tienen menos condiciones que vos pero están más unidos tienen más confianza creo que estamos nosotros para apoyarlo todo eso para preguntarle cómo están azul el ánimo exacto tal cual tal cual te va a tocar también cagar la pedo alguno que llegó tarde o alguno que mientras el técnico habla también va para arriba o que alguno no está prestando atención en el momento que alguien está dando una indicación o alguno que hace lo que quiere dentro de la cancha cuando hay cuando hay un plan de trabajo viste hay algo planificado entonces hay muchas situaciones y muchas cuestiones que obviamente te va a tocar vivir y que uno tiene que tratar de hacerse respetar y obviamente de colaborar nosotros yo en mi situación de capitán de muchos años siempre sentí que era un poco mensajero del técnico ¿no? y mensajero del técnico no digo que voy a hablar con el técnico sin cuestiones y demás sino que el técnico muchas veces baja mensajes al grupo y uno tiene que acompañar esos mensajes ¿viste? porque si vos empezás a hacer lo que querés siendo el capitán hay que ayudarlo y el resto empieza a hacer lo que quiere entonces ya se se divirtúa todo se divirtúa todo ¿entendés? o sea yo siempre tuve una relación extraordinaria con los técnicos a medida que fui tomando experiencia que fui creciendo en la profesión y demás uno va como teniendo sus gustos su preferencia y demás pero siempre tenés que ir con la del técnico ¿entendés? más allá que yo más de grande a veces en alguna situación de convivencia o táctica o de lo que fuere por ahí pensaba distinto yo tengo que ir con la idea del técnico a morir porque para eso está y para eso estamos nosotros ¿viste? o sea todos para que funcionen tenemos que ir atrás de la idea ¿viste? y no salir de esa línea ¿no? de la idea en general digo no solo la parte futurística la parte de las condiciones que ponen dentro de un vestuario las condiciones que ponen los horarios muchas veces la verdad la verdad que nosotros tenemos un plantel muy unido yo trato de decirle que no hambren grupitos porque si no así el plantel se va a dispersar mucho y trato de decirle que tenemos que ser un plantel muy unido perfecto eso está perfecto y en las categorías categoría por categoría eso es más fácil de hacerlo porque están todos en la misma sintonía pero bueno después empieza como a a poner un poquito más complicado no porque uno no quiera sino porque empieza a haber muchas diferencias de edades ¿viste? o sea imaginate que en los planteles yo por ahí tenía 38, 39, 40 años y lo tenía Tiaguito que tenía 17 y por ahí tenía otro chico que tenía 19 y quieras o no yo tenía la misma edad que los padres de esos chicos en medio parezco un antiguo ¿viste? un viejo pero era la realidad entonces ¿yo qué tenía que hacer? tenía que jugar un poco con eso ¿no? entonces a veces volver un poco alineado y ponerme a la altura de ellos y seguir con el tema de la evolución de todo de las redes sociales de lo que es la tecnología de los jueguitos electrónicos y demás bueno a mí siempre me gustó estar al tanto de todo porque son cosas que uno comparte ¿no? si no yo quedo quedo afuera quedo quedo fuera de lo que es el día a día con mis compañeros ¿viste? exacto por ejemplo armaban torneos de play y si yo no sé jugar a play ¿qué comparto con mis compañeros? ¿entendés? ¿qué le iba a decir? muchachos vamos a jugar al póker ¿entendés? o sea entonces creo que en eso ahí es cuando uno tiene que empezar a darse cuenta que en un plantel profesional cuando hay tantos distintos tipos de edades lo mejor es ir con el compañerismo y tratar de poder acomodarse exacto te tenés que acomodar te tenés que acomodar y a mí me pasa también con mis hijas ¿viste? o sea muchas veces yo me pongo a jugar a los juegos que ellas quieren que son juegos para niñas pero pero bueno uno tiene que hacer esas cosas ¿viste? porque yo no le puedo pedir a la nena que juegue un mal buraco ¿entendés? o sea y a veces bueno me pondré a jugar a los juegos con ella y compartimos en el fútbol pasa lo mismo ¿viste? en el fútbol pasa lo mismo entonces esas son las cosas lindas que tienen la convivencia ¿viste? la convivencia muchos chicos empiezan a tomar mate en las concentraciones ¿viste? y van a decir 18 años 17 y tomamos mate con los más grandes y charlamos ¿viste? de todo de fútbol hablamos de auto hablamos de un montón de cosas que eso hacen al vestuario ¿viste? cuando dicen che tienen buen vestuario bueno justamente por eso ¿viste? porque hay compañerismo hay un buen grupo todos nos preocupamos por todo si uno no llega che ¿dónde está fulano? che ¿dónde estás? ¿qué te pasó? ¿te quedaste dormido? ¿hay tráfico? decime contame ¿entendés? entonces esas son las cosas ¿viste? siempre tratar de hacer mejor al otro más allá que acá hay una competencia no decir uh este se quedó dormido mejor porque juega en mi puesto yo voy a jugar yo ¿entendés? o sea esas cosas en el fútbol no van no van ¿entendés? o sea yo me preocupo igual hay muchas situaciones que el arquero suplente el arquero titular no está llegando o algo y el arquero suplente no se pone contento ¿viste? el arquero suplente dice che ¿qué le pasa? hay que pensar en el otro siempre 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 exacto siempre y acompañarlo porque los torneos no lo ganan uno solo lo ganan todos lo ganan todos lo ganan todos exacto exacto entonces bueno hay que ir atrás de eso ¿viste? después otra de las de las cosas importantes el tema de la alimentación ¿viste? ¿vos cómo te llevas con la alimentación? ¿cómo tenés alguien que te aconseja o cómo lo manejás? yo con la lesión que me había agarrado el año pasado no sé si sabés era en el estómago como variado como verduras frutas carne voy comiendo de a poquito y voy comiendo saludable bien ¿tenés a alguien que te pasa las dietas o lo vas manejando vos con tu familia? sí el gastroenterólogo del hospital y en Vélez también me dieron una dieta ah bueno bien 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 bueno eso es fundamental ¿viste? el tema de la alimentación para nosotros es clave ¿viste? es clave porque ¿y vos cómo hiciste para estar tanto tiempo bien físicamente? bueno mirá hace un rato te hablaba del tema de la suerte ¿no? yo gracias a Dios tuve la suerte de no tener ninguna lesión grave siempre me alimenté bien siempre descansé bien nunca tomé alcohol o sea sí en algún cumpleaños o algo pero pero nada nada extremo ¿viste? o sea siempre me acosté medianamente temprano la verdad que en ese sentido siempre obviamente me doy mi gusto como todos el tema es ¿cuándo? ¿viste? ¿cuándo? lo que te hablaba recién si vos jugás un domingo y vos no te podés para aprovechar el momento el viernes ¿viste? exacto exacto vos tenés que rendir el fin de semana vos tenés que prepararte para el fin de semana vos después de cada partido te tenés que recuperar ya pensando en cómo te vas a preparar para el partido que viene ¿entendés? entonces por eso es fundamental una buena alimentación después del partido un buen descanso y en la semana tratar de manejarlo ¿viste? no digo que no te comas una milanesa con papas fritas ¿viste? pero el tema es cuándo lo haces ¿entendés? y en qué cantidad lo haces o sea en ese sentido obviamente tenés a los nutricionistas para apoyarte muchas veces algunos hacen muchos desarreglos en cuanto a la alimentación y ahí vienen los desgarros ahí vienen las lesiones musculares más que nada ¿viste? es fundamental fundamental una de las cosas importantes que a mí me pasó que yo terminé siempre todas las pretemporadas cada pretemporada iniciaba y yo tenía alguna molestia o yo veía que algo no andaba bien profe hoy me parece que tengo que aflojar porque me viste tengo como una me duele el isquio o lo que sea donde sea eso es importante también viste no tener miedo yo también por ahora terminé todas las pretemporadas eso es fundamental es fundamental porque eso es es como que el cuerpo ya se va preparando ¿viste? o sea ya desde chico vas a hacer una pretemporada haces dos haces tres y vas sumando pretemporadas vas sumando pretemporadas y podés terminarlas siempre es fundamental terminar las pretemporadas porque vos ahí te vas formando ¿viste? ahí vas agarrando resistencia potencia vas desarrollando los músculos te vas preparando ¿viste? entonces eso a la larga el día de mañana te va a dar la posibilidad de estar mejor preparado ¿viste? entonces esas cosas también para jugar los partidos al 100% para el amor que te da la gente saberlo ahí en la cancha demostrárselo seguro tal cual tal cual entonces ahí es donde uno tiene que focalizar ¿viste? porque todo todo es una todo es una 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 consecuencia de ¿viste? entonces hay que alimentarse bien hay que descansar bien obviamente que vas a poder disfrutar un montón de cosas no quiere decir que no que no puedas comer un asado ¿viste? no quiere decir que un día no te puedas acostar tarde no, no pero sí saber cuándo ¿viste? cuándo y de qué manera ¿viste? uno uno no no puede demostrar que no pasó nada cuando pierde no puede demostrar que le da lo mismo perder no tiene que doler ¿viste? o sea nosotros estamos creo que a ninguno le da lo mismo perder exacto entonces yo creo que a nadie le da lo mismo perder pero si vos de pronto perdés y después salís a bailar con tus amigos salís a tomar algo y demás estás esto que hablaba un rato van a pensar claro entonces vos por ahí por dentro estás destruido ¿viste? uy perdí la puta madre que esto que el otro pero estás dando otro mensaje ¿me entendés? estás dando otra imagen eso es lo que hay que cuidar ¿me entendés? lo que te digo o sea muchas veces pasan estas cosas entonces lo más importante que uno sepa obviamente que nosotros vamos atrás de un sueño nuestro sueño es poder jugar en primera nuestro sueño es poder levantar una copa salir campeón ese es tu primer sueño exacto ¿viste? y el día de mañana cuando debutes vas a ir atrás de otro sueño y la idea es siempre siempre por más siempre por más ¿viste? no conformarse ¿viste? decir bueno ya está jugué en Vélez jugué en primera ya soy feliz no, no hay un montón de sueños por cumplir ¿viste? lo más importante es saber que todos los deportistas nosotros en el fútbol siempre vamos atrás de nuestro objetivo nuestro objetivo ¿cuál es? más allá jugar en primera es salir campeón o no la sensación que te da ganar un título ganar todo la sensación que te da ganar es hermoso es hermoso es hermoso ¿viste? y ver a tus compañeros como sonríen y la felicidad la adrenalina que tenés en el cuerpo como celebran exacto ¿viste? la familia todo todo porque aparte atrás de cada de cada triunfo hay lo que vos decís la familia nosotros venimos a ganar un torneo en Córdoba morteros y la verdad nosotros nos sacamos las espinas el año pasado que salimos en segundo a un punto y la verdad estamos muy contentos claro y si el que lo ve a cualquiera le pasa y un orgullo levantar la copa ni hablar si es lo más lindo es la sensación de cuántos equipos hay en la categoría en la categoría de ustedes el torneo de cuántos equipos como en primera 24 claro entonces vos a veces te pones a pensar salís campeón y decís nosotros somos los mejores de 34 equipos ¿viste? de 23 de lo que sean ¿entendés? entonces esa sensación es la la que es inexplicable ¿viste? decir bueno somos los mejores muchachos ahora ¿qué hay que hacer? vamos a salir campeón de vuelta ¿o no? porque ahora hay que reafirmar lo que logramos ahora hay que reafirmar lo que hicimos ¿viste? entonces bueno esas cosas hablan de la competencia ¿viste? de la sensación esa linda que te produce cada campeonato a cualquiera que vos le preguntés acá y hay un montón de gente conectada que va a jugar un partido de fútbol con sus amigos al Babi o que va a jugar un partido de tenis o que va a jugar un torneo de play o lo que sea todos quieren ganar jueguen a lo que jueguen o no ¿eh? no te pasa ¿viste? que vos vas a jugar al ping pong y querés ganar sea como sea o no sí claramente bueno ¿viste? todos vamos atrás de eso y bueno la sensación que nosotros tenemos que queremos vivir de esto y nuestra ilusión es llegar a ser alguien en esto es extraordinaria ¿viste? una sensación muy linda muy linda y bueno esto es sueño tras sueño como te digo ¿viste? vas a jugar en primer vas a querer más vas a querer más y por ahí el día de mañana también vas a tener la posibilidad buscando más metas exacto hay que ir buscando metas y el día de mañana por ahí te toca irte a jugar afuera ¿viste? y esto es así ¿viste? el fútbol es no tenés techo no tenés techo tenés un crecimiento puro ¿viste? que decís bueno voy a poner todo de mí puede pasar que en el camino muchos se quedan muchos no se les da a muchos que no tienen suerte que por ahí pueden pasar muchas cosas ¿viste? muchas cosas pero lo más importante es que cada uno haga lo que tiene que hacer ¿viste? desfocado exacto yo llegué a retirarme y cuando llegué al final de mi carrera sentí una sensación de alivio y de tranquilidad de saber que lo di todo ¿viste? que nunca ¿y tu partido de despedida? bueno el partido de despedida lo tuvimos que postergar ¿viste? no lo suspendimos sí lo postergamos porque bueno obviamente está esta situación que estamos atravesando todos porque yo voy a estar ahí bueno firme obvio sí, sí, sí me encanta me encanta porque va a ser un lindo momento para todos los velezanos poder estar junto a todos los ídolos porque es lo que te contaba hace un rato y al ídolo todos ¿viste? ¿o no? sí, gracias y la verdad que es una sensación muy linda porque bueno yo tuve la posibilidad y la suerte de poder jugar con la historia de Vélez ¿viste? yo jugué con la historia pura de Vélez con Chilaber como te decía con el Truco Asá con el Negro Gómez con Baceda con Camp con Prato con todos ¿viste? con el Chapa Zapata con con el equipo de las Estrellas entonces bueno para la gente ¿o no? para vos para todos por ahí bueno no sé si tuviste la posibilidad de ver algún partido de todos estos históricos que yo te estoy nombrando pero sí hay mucha gente que lo pudo ver ¿viste? entonces vos vas a la cancha y ves los ves a todos ahí ¿viste? a todos ahí y lo más gratificante de todo esto es que cada vez que yo fui llamando a todos estaban todos como muy contentos ¿viste? y muy felices de que puedan estar porque para todos también es muy lindo sentirse ovacionado y sentirse feliz de estar en el lugar que siempre estuvieron y que fueron grandes figuras que lo siguen siendo con su gente ¿no? porque justamente eso es lo que yo busco más allá que mi despedida y que la gente va a despedir me va a despedir del fútbol profesional y demás quiero eso también ¿viste? quiero que todos tengamos y me vas a invitar cuando hagas sí obvio claro que sí ya estás invitado aparte me dijiste ¿vas a ir o no? todos van a estar invitados sí sí van a estar invitados todos sí todos van a estar invitados le vamos a dar la posibilidad también gracias gracias a las chicas de nada a las chicas del fútbol femenino también van a estar jugando en el partido preliminar va a haber un partido antes y ahí van a estar jugando las chicas de la primera del fútbol femenino y quiero nada que sea una linda fiesta ¿viste? que vos puedas disfrutar que tu papá pueda disfrutar que todos los hinchas de Vélez puedan ir a disfrutar van a estar todos los campeones del mundo de Malasia yo salí campeón del sub-20 en Malasia con un con un equipazo histórico en el que estaba Román está Escalón Isamuel Placente Cambiazo los conocés a todo eso ¿no? sí 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 a veces digo así porque bueno somos como como de otra época ¿viste? no, no lo conocen mucho el tema de las edades entonces no, no era un equipazo un equipazo y bueno fue mi primer título ese fue el primer campeonato que gané después vine a Vélez y bueno me tocó ganar el campeonato del 98 con Bielsa pero bueno también quiero un reconocimiento porque en ese plantel el técnico era Peckerman y el ayudante de campo era gran técnico Tocali exacto y Peckerman fue un revolucionario Peckerman fue también un histórico técnico que le dio el puntapi inicial a toda una era muy gloriosa de las selecciones juveniles ¿viste? las selecciones juveniles de Peckerman son recordadas como las mejores selecciones que tuvo juveniles ¿no? que tuvo la selección argentina y la verdad que eso es también un buen reconocimiento para alguien que le dio tanto a nuestro fútbol un técnico que sabe enviar jugadores sí sin duda sin duda que sí la verdad que un ojo y un trabajo y un gran formador también un gran formador lo que te decía recién ese es un técnico que a mí me marcó mucho me marcó mucho con el tema del respeto del compañerismo del fair play te digo del fair play fuera de la cancha dentro de la cancha uno trata de ganar y muchas veces a veces el fair play no existe pero bueno estas cosas de tratar siempre de ir por el buen camino y en ese sentido José siempre fue un gran formador un gran consejero de todos nosotros ¿te gustaría dirigir? sí en algún momento me gustaría dirigir no ahora ahora no ahora tengo otro objetivo la verdad que sí me gustaría en algún momento ponerme a dirigir pero por ahora no ¿viste? por ahora no ahí la gente está preguntando ¿viste? jugué con Samuel y demás esa época fue un un plantel muy lindo la verdad muy lindo así que bueno después no sé qué otro tema querías querías tocar o querés que no sé si la gente quiere hacer alguna pregunta ahí alguien dice que el sacrificio no se negocia el sacrificio no se negocia ¿viste? muchas veces vas al vestuario y decís hoy hay que dar hay muchos que dicen hay más que más del 100 hoy hay que dar más del 100% ¿viste? en realidad no se puede uno tiene que dar el 100 más del 100 lamentablemente no lo puede dar ¿viste? yo le trato de decir a mi compañero que le den el 101 por 1 por la familia por todo el sacrificio que hacen y por los colores de vela y seguro seguro uno cuando entra a la cancha va a cumplir su sueño ¿no? va tras su sueño que es ganar una de las cosas más importantes que todos nosotros tenemos que entender que todos los partidos todos los partidos valen 3 puntos ¿viste? todos valen 3 puntos entonces si vos vas a jugar con River vas a jugar con Boca con San Lorenzo con Racing con Independiente no podés tener más ganas de jugar que cuando vas a jugar con otros equipos ¿me entendés? porque todos los partidos valen 3 puntos entonces por ahí uno tiene que ir al mensaje ¿viste? o sea vos tenés que preocuparte por ganar no importa quién tenés enfrente ¿viste? siempre hay que ir a ganar a ganar porque la única manera de tener salir campeón es ganando no existe no hay que dar de menos a otros rivales exacto ¿entendés? entonces por eso muchas veces pasan las cosas que pasan que uno entra relajado porque cree que el que está enfrente es inferior entonces uno dice bueno ya lo vamos a ganar ya vamos a ganar y cuando te querés acordar el otro equipo si dio al 100 corrió al 100 metió al 100 estuvo concentrado al 100 y perdiste porque vos no estabas al 100 ¿entendés lo que te digo? entonces estas cosas pasan por eso muchos uno tiene que entrar siempre al 100 porque a veces vas a enfrentar un equipo que lo va a dar todo y si es mejor que vos te va a ganar te va a ganar porque no lo diste todo ¿viste? y si te ganó y vos lo diste todo bueno puede pasar obviamente que el rival sea mejor ¿me entendés lo que te digo? pero salís sabiendo que dejaste todo exacto y si vos lo sostenés hay que ver si el otro equipo que te ganó vos lo podés sostener si el otro equipo en algún partido no lo sostiene o se relaja o algo bueno ahí es donde vos equiparás ¿entendés? por eso siempre hay que darlo todo ¿viste? hay que darlo todo después bueno no sé si querías hacer alguna otra pregunta o algo a ver algún tema yo me había anotado algunas cosas acá ¿viste? si preguntaba no que me habían pasado yo la otra vez leí tu publicación la publicación de Vélez en Instagram esta situación de esto que habías que habías padecido ¿viste? que tuviste que adelgazar y demás pero bueno eso ya lo ya lo estuvimos hablando ¿qué más? a ver si ahí vemos vos ves alguna pregunta de la gente ¿crees que le preguntemos a la gente? sí ahí la gente va escribiendo ¿viste? entonces a ver si podemos contestarle algún hincha o que no sea hincha por ahí tiene alguna inquietud o algo también le podemos contestar muy buena onda la gente también con los mensajes otros que no son hinchas de Vélez que se ponen a bardear estas cosas pasan en el fútbol el tema es no entrar ¿no? no hay que darle bolilla no, no el tema es no entrar ¿viste? hay mucho que por ahí no soy hincha de Vélez y demás entonces bueno por ahí empiezan a agredir o a poner cosas o comentarios feos pero bueno eso obviamente va a pasar en el fútbol pasa estas cosas ¿viste? el fútbol yo siempre dije es un hay mucho fanatismo y a veces la gente se deja llevar por el fanatismo y pasa esa barrera ¿viste? una cosa es ir hincha de tu equipo fanático de tu equipo pero hay algunos que no pueden terminar de detectar eso y ya empiezan a agredir ¿viste? y a mí me ha tocado un montón de situaciones me han tirado cubitos me han tirado encendedores me han escupido bueno uno nunca tiene que entrar en esa ¿viste? nosotros somos profesionales más allá de que eso está todo mal está todo mal no hay que avalar esas cosas hay que entender también de que nosotros obviamente que algunos de nosotros defienden su camiseta defienden su equipo y muchas veces los que le pasa a los otros hinchas que obviamente que agreden que insultan y ese tipo de cosas a ellos les quisiera le gustaría tener gente como nosotros ¿viste? que defiende nuestra camiseta como la defiende que le brinda la lealtad que nosotros le brindamos y demás entonces por eso la gente muchas veces agrede y y acciona de esta manera ¿viste? porque en realidad ellos están como porque no saben demostrarte de otra forma no, exacto tal cual tal cual y esto es muy muy resultadista también ¿viste? entonces bueno a veces las cosas salen y uno es muy contento estamos felices nos vamos a dormir con el ego bien arriba de si ganamos jugamos bien y si vuelve la cosa y a veces te toca perder y por ahí te comes algún insulto por ahí te toca algún amigo que te dice oh ¿qué pasó? oh ¿qué mal jugaron? todo bueno hay que bancársela hay que saber perder y prepararse para el partido que viene ¿viste? no detenerte en esas cosas porque la realidad es que no vamos a ganar siempre muchas veces obviamente vamos a perder más de lo que vamos a ganar ¿me entiendes? yo tengo nueve títulos en toda mi carrera y perdí más títulos de los que gané ¿se entiende? pero pero lo más importante es disfrutar ¿viste? disfrutar hacer las cosas bien porque obviamente esto es una una competencia permanente ¿viste? lo y lo que digo ¿viste? hay que tratar nunca reaccionar ¿viste? vos estás dentro de la cancha tenés que estar concentrado tenés que hacer tu trabajo haz lo que pide el técnico contagiar a tus compañeros y tratar de que el externo sea sordo tenés que ser sordo como dicen de palo exacto claramente después hay un montón de situaciones cuando la gente te ovaciona o tenés algún cierre o haces algún buen cruce o haces un gol y todas esas situaciones es es como un orgullo te sentís algo se te pone a piel de gallina yo muchas veces he tratado de contenerme para no llorar porque no podés llorar mientras estás jugando un partido pero la emoción que te genera que tu gente ovacione tu nombre o que te diga bien ¿viste? cuando vas a un cruce o algo y esas cosas son impagables son impagables son situaciones me gusta mucho cuando voy a la cancha de L que cuando sale a cruzar Jeanette y ahora cualquiera cuando dicen bien me encanta es buenísimo ¿viste? lo disfrutaría como que está dentro de la cancha sí, sí, sí tal cual bueno ahí te agarra un cosquillón en el cuerpo ¿viste? que no lo podés evitar no lo podés evitar o si haces yo no suelo hacer esa jugada pero a veces saliendo del fondo de tirar algún enganche y la gente y empieza se te pone la piel de gallina ¿viste? son sensaciones que estás ahí adentro y no las no las podés controlar y son sensaciones muy lindas ¿viste? lo mismo que digo que muchas veces ¿cómo fue tu infancia? mirá mi infancia fue muy linda yo tengo dos hermanos un hermano más grande y una hermana más chica y fue muy linda muy linda la cual yo conviví años extraordinarios con mis dos hermanos siempre fueron muy compañeros yo iba a la cancha con mi viejo otras veces mi viejo laburaba iba con mi abuela mi vieja se quedaba con mis hermanos en mi casa y yo me iba por ahí a jugar un partido con mi abuela otras veces con mi viejo y demás y la verdad que fue una infancia muy linda ¿viste? muy linda muy linda donde disfruté de todo hasta los 16 años que ahí fue cuando me fui a me fui a vivir un año a Rosario ¿viste? como te comentaba hace un rato ¿y antes nunca jugaste en Bavi en Cancha de Once y en Mar del Plata? sí, sí llegué a jugar llegué a jugar en un club que se llama Kimberly yo empecé en un club llamado Almagro después pasé a las inferiores de Kimberly jugué un año en Aldo Sibi después volví a Kimberly y bueno ya después estando en Kimberly este club Renato Cesarini había ido a Mar del Plata a hacer unas una pretemporada y ahí me probé y bueno me llevaron para Rosario ¿viste? otra de las cosas que por ahí la gente no sabe yo en el año 93 me vine a probar a Vélez me probé a Vélez me acuerdo me probó Chocho Correa y Montaño que por ahí bueno si por ahí no los conocés vine con otro chico de Mar del Plata y bueno y ahí no quedé ¿viste? no quedé me volví a Mar del Plata seguí jugando el fútbol ahí en Kimberly Lanús fue a hacer la pretemporada a Mar del Plata entonces me consiguieron una prueba en Lanús bueno me voy a probar a Lanús me probaron en dos días distintos y bueno me agarró el coordinador me dijo la verdad te vemos futuro pero nosotros acá ya tenemos un 5 que es el mejor de la categoría es el futuro de Lanús y yo me fui a probar el 5 obviamente entonces bueno tampoco quedé entonces seguí entrenando obviamente ahí en Kimberly y bueno después me toca viajar al al sub 17 con la selección juvenil y ahí es cuando Julito Santera me ve que era el profe de Bianchi y pregunta por mí yo obviamente después del sub 17 tenía que volver a Kimberly y ahí es cuando Julio habla con Bianchi y le dice si no le interesaba probarme para ver si podía venir a Vélez y bueno y ahí dije que sí obviamente Bianchi me probó en Necochea en una pretemporada esto fue a principios del año 96 y bueno y ahí Bianchi me dio la posibilidad de venir a Vélez le gustó lo que había hecho y me dio esa gran oportunidad ¿qué quiero decir con esto? viste que es lo que te hablaba hace un rato nunca hay que bajar los brazos vas a recibir muchos golpes muchas desazón viste muchas veces pasan estas cosas viste y por eso te digo que uno más allá de de que le ponga todo muchas veces tiene que tener suerte también viste yo tuve la suerte de Judito Santella se le ocurrió hacerme probar con Bianchi y ahí es donde tuve que aparecer yo de vuelta y más allá de haber tenido esta esta vivencia de no haber quedado en el 93 en Vélez no haber quedado después en Lanús en Estudo siempre te da revancha exacto siempre siempre te da revancha y así a lo largo ¿querés leer un poco de comentarios? dale sí, sí obvio sí ahora elegimos uno sí lo que quiero decir viste que no nunca hay que bajar los brazos viste nunca hay que bajar los brazos ¿qué más? ahí dice que llorar no es debilidad es una gran realidad llorar es emoción viste muchas veces tristeza porque uno llora por distintas situaciones pero lo más lindo de llorar con la emoción es justamente lo que te genera esta sensación tan linda de haber hecho algo bueno de haber logrado algo por eso la gente te opasiona ahí está mi hermana que pone una carita con dos corazones ¿qué más? Tiago Crack dice ahí bueno me saludan de Monterrey que yo jugué un año en Tigres de Monterrey fue un año un año y medio que jugué ahí muy lindo después Tocali agarró Vélez y me preguntó si yo quería volver y obviamente le dije que sí y ahí es cuando volví de de México de la mano acá me preguntan ¿cuál fue tu partido más difícil? ¿el mío o el tuyo? yo digo el mío y yo digo el tuyo bueno dale a ver empezá vos yo hace dos años con Palito Manrique técnico nos estábamos jugando el campeonato contra Huracán cancha feísima mucha tierra 0 a 0 en 90 minutos todavía digamos último córner tiran el centro cabezó y gol y bueno fue un gol divino bien fue un partido difícil pero terminó siendo lindo ¿no? bien bien bueno yo sí tengo que elegir uno así similar al tuyo el de la final con Huracán el 2009 porque también partido dificilísimo esa época se hablaba de cuál era el mejor equipo ¿no? si el capa de Huracán o el Vélez de Gareca y había una competencia hermosa muy linda competencia y habíamos llegado los dos a ese partido con chances de salir campeones si Huracán empataba era campeón y nosotros teníamos que ganar sí o sí y bueno ese fue un partido de mucho nerviosismo un partido dificilísimo porque obviamente enfrentábamos a uno de los mejores equipos del campeonato y bueno nosotros cerramos un penal en el primer tiempo y no lo podíamos ganar y a mí me hacen un penal en el segundo que no me lo cobran y demás y bueno ahí después viene este gol glorioso de Maxi Morales ya creo que era minuto 80 82 por ahí y fue una una sensación extraordinaria sensación hermosa sí divina divina porque obviamente no era había muchas cosas en juego ¿viste? había muchas cosas en juego y la verdad que eso fue campeonato fue inolvidable ¿viste? inolvidable para todos ¿viste? para todos porque fue una estrella más que nosotros sumamos y fue una una linda competencia que nosotros terminamos ganando ¿viste? vamos a leer otra a ver dale a ver leamos alguien dice que los fui a saludar hasta la casa un mar de plata creo que ya sé quién es hay dos cuadras de la casa de mi hija ¿qué más? hay gente de todos lados ¿viste? estoy viendo que hay gente de todos lados hay gente de Rosario gente de muchos lugares ¿viste? de Córdoba bueno ahí va la gente a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta o algo yo del todo lo que tengo anotado hablamos de todo ¿vos cómo estás llevando la cuarentena mi entidad vos ahí? mirá yo vivo en un departamento entreno disfrutando con la familia entreno doble turno uno por la mañana y otro por la noche el de por la mañana lo entreno en el living de mi casa y el de por la noche en los edificios hay tipo un patio y ahí entreno lo que me dice el profe Fede bien está bien muy bien y vos ahora todos están así de esa manera ¿viste? y yo cada tanto hago algún que otro entrenamiento ¿viste? mañana voy a hacer un entrenamiento con un chico que pelea hacé directo en vivo y entrenás mañana vamos a hacer uno mañana vamos a hacer uno en vivo a las 5 de la tarde con un chico que pelea MMA ¿viste? o FC y bueno vamos a hacer un entrenamiento con él en vivo acá por Instagram y después cada tanto tengo mi cuñada en Mar del Plata que tiene un gimnasio de CrossFit también hacemos clases con ella y bueno tratamos de entrenar ¿viste? de movernos un poco para seguir manteniéndonos ahí hay también mucha gente que pregunta cuándo va a ser el partido despedida la verdad el partido despedida no tiene fecha todavía porque obviamente tenemos que esperar que se reprograme todo hay que esperar que se reprograme que esté el calendario del campeonato local de las de las copas de las eliminatorias también porque tengo muchos invitados que están en la selección y bueno dependo también de cuándo pongan la fecha de la eliminatoria pero bueno una vez que esté todo más o menos organizada las fechas y el calendario de todo el fútbol ahí vamos a poner una fecha para el partido porque obviamente creo que está en todo ¿viste? Sí, sí después a ver ahí vamos a leer la otra bueno hay mucha gente pregunta ¿de qué jugás vos? yo juego de central y antes volante central bien 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 yo he jugado en todos los puestos que te puedas imaginar de mitad de cancha para atrás me ha tocado jugar de todo ¿y cuál fue antes sentiste más cómodo? de volante de cuatro o de dos yo disfruté mucho en cada posición que me tocó jugar mucho hubo un campeonato que me tocó jugar de volante por derecha con Gareca que me gustó mucho puesto que me gusta mucho pero después de sentirme cómodo en la época me tocó jugar de volante central me sentí muy cómodo después cuando me tocó jugar de lateral derecho una historia bastante bastante linda porque cuando yo estaba en el plantel profesional el chino Sandonás estaba por retirar ¿viste? ya había anunciado que se retiraba entonces el técnico era el maestro Tavares y bueno el maestro Tavares un día me agarró me puso de lateral derecho y yo no veía una ¿viste? cuando decís no la agarro pero no sabía no, no, no me costaba mucho el movimiento me costaba mucho cerrar a la espalda del central cuándo salir cuándo atacar cuándo y hablé con el maestro y le dije maestro estoy como perdido ¿viste? y me dice pero vos tenés condiciones para jugar ahí ¿viste? dijo vos tenés que jugar ahí porque vos tenés condiciones y ahí me vas a dar una buena mano porque no hay otro y vos tenés todas las condiciones para jugar ahí y bueno sentí el respaldo y por algo son técnicos exacto exacto y qué técnico ven cosas que nosotros no vemos exacto tal cual y bueno el maestro Tavares imagínate yo confía muerte en él porque obviamente es un técnico extraordinario y si me lo decías por algo era ¿viste? entonces bueno empecé a agarrarle un poco la mano empecé a mirar muchos jugadores que jugaban en ese puesto miraba videos de Chino Sandonada anteriores empecé a mirar a mirar cómo jugaban los laterales cómo cerraban cómo atacaban otras veces le preguntaba yo al maestro y demás y bueno de a poco le fui tomando gustito al puesto y me acomodé y bueno por suerte pude pude desempeñarme bien ahí en esa posición ¿viste? esa es otra de las cosas ¿viste? a lo largo de toda tu carrera por ahí te va a tocar técnicos que te ponen en alguna posición que no te gusta o en alguna y bueno uno tiene que confiar tiene que tratarlo de dar lo mejor porque aparte eso también es puro aprendizaje ¿viste? hay que saber acomodarse hay que saber acomodarse exacto exacto y bueno Tiago no sé si alguna respondemos alguna otra pregunta y ya vamos terminando con el vivo la verdad que muy contento haber podido hablar con vos ¿viste? poder intercambiar vivencias de cada uno y bueno puede hacer que alguna de las que te fui tirando te puedan servir para el día de mañana ¿viste? y bueno de eso se trata ¿viste? tratar de colaborar entre nosotros acá dicen el cual que más te costó marcar y mirá si yo te llevo a empezar a nombrar los jugadores que marqué tengo un montón tengo un montón porque bueno en la época tocábamos jugar con River que tenía que marcar a Saviola al Muñeco Gallardo a Falcao a Tevez antes de irse al Kun Agüero a Pablito Riquelme a Palermo no, no tengo una colección ¿viste? la gente grande por ahí también los ha visto jugar pero me tocó marcar al Pipo Gorosito al Beto Acosta al Dani Garnero entonces bueno a lo largo de toda mi carrera no te puedo decir a quién me tocó marcar cuando fuimos a jugar las Copas claro fuimos a jugar las Copas me tocó marcar a Denilson entonces ¿viste? es imposible elegir uno porque la verdad que encima en la posición que nosotros jugamos del otro lado siempre están los mejores ¿viste? siempre están contra los mejores delanteros exacto siempre siempre los delanteros los volantes por izquierda siempre son los mejores ¿viste? bueno me tocó marcar a Neymar también cuando jugamos contra el Santos entonces bueno tengo un montón si me pongo a pensar jugadores difíciles para marcar muchos sí tengo muchísimos el Burrito Ortega Guillermo Borro Cheloto o sea no tengo una lista interminable de jugadores que me han tocado marcar de gran categoría ¿viste? y acá preguntan ¿cuál es tu ídolo? mi ídolo y en su momento a mí me gustaba mucho Negro Gómez Leo Astrada también después si tengo que elegir obviamente jugadores que me han gustado yo creo que Román está entre los mejores bueno ni hablar a nivel internacional que los de siempre o sea los que a todos les gusta a muchos les gusta Messi a otros les gusta Cristiano Ronaldo Mané no sé hay un montón de jugadores obviamente importantes ¿no? pero distintos gustos distintos gustos exacto distintos gustos y bueno jugadores que obviamente no están en ningún tipo de discusión ¿no? a vos escuché que a vos te gustaba Sergio Ramos también ¿no? sí pero el Ligo lo sobo obviamente yo parezco de carne y hueso sí Sergio Ramos y Van Dijk ah exacto bueno a mí me gustaba mucho Puyol también yo siempre miraba Puyol por jugador por carácter ese tipo de jugadores a mí me encanta ¿viste? bueno Sergio Ramos también obviamente ¿no? y de la época nuestra Sergio Ramos muy ganador ganador ¿viste? vos lo ves y tiene una seguridad el tipo y va a trabar y parece que va a ganar siempre y contagia para mí siempre fue muy importante deja todo en cualquier pelota como que si fuera la última exacto exacto bueno y esa es una de las cosas importantes ¿no? también esto de de dar el ejemplo con las actitudes ¿viste? nunca te pueden ver decaído nunca te pueden ver desconcentrado transmitir seguridad aunque estés mal exacto exacto aunque pase lo que pase siempre tenés que dar la imagen de que sos impasable de que tenés mucho temperamento de que vas a cada pelota como es la última porque eso tus compañeros lo ven y es contagio puro ¿viste? contagio puro más allá del vamos vamos antes del mejor pero humildemente exacto tal cual es así muchas veces uno es dale metele dale traba dale metele pero cuando vos lo haces eso es mucho mejor que las palabras ¿viste? o sea es porque estos compañeros lo ven todos contagian ¿viste? entonces esas cosas es importante tenerlas presentes ¿viste? yo lo veía cuando jugábamos en el gordo prato ¿viste? yo lo veía los corría todo iba trababa metía igual que el tanque pavones el tanque silva son delanteros si son delanteros que vos ves que se matan ¿viste? de arriba y los corren a todos hoy en día tenemos Maxi Romero el tanque silva estaba medio loquita ¿no? sí loco mal está loco está loco bueno y eso es justamente el contagio que yo te hablo ¿viste? son jugadores que transmiten y vos los ves y vos los ves desde abajo como corren arriba los corren a todos y decís yo no puedo no correr por estos tipos los tipos se están matando por mí se están matando por el equipo ¿entendés? y eso es contagio permanente es fundamental ¿viste? sí, sí es fundamental ahí uno pregunta ¿cuál fue el gol que más grité? y sí el de la final del 2009 fue uno de los que más grité sí uno de los que más grité también yo el de Huracán uno de los que más grité y esos partidos son increíbles ¿no? cuando sé los goles con los equipos grandes bueno uno son los partidos que la gente con Huracán al otro año también íbamos 0 a 0 empatando quedaba dos minutos hago el gol pero el juez no me lo cobra un juego que no existió claro mirá vos tremendo tremendo bueno viste cosas pero bueno viste hay situaciones muy lindas viste que nos van a tocar vivir te van a tocar vivir yo ya las viví pero son sensaciones que obviamente se las deseo a todos viste a todos los que juegan al fútbol y hacen otros deportes también porque bueno el ganar y el sentirse ganador es fundamental viste te tenés que sentir ganador es importante sí te tenés que sentir ganador siempre dar esa imagen ¿entendés? es lo que te lleva al éxito viste pero bueno bueno Tiago vamos saludando a la gente gracias por este ratito la verdad que la pasé muy bien gracias está bueno conocerte tu historia viste para que todos vean que no es fácil que vos ya arrancaste y ya arrancaste con este problema que padeciste entonces que bueno viste poder sobreponerse a estas situaciones porque a lo largo de toda la carrera te va a tocar vivir muchas situaciones distintos tipos de situaciones y siempre tenés que ir tras del sueño para poder lograrlo ¿no? entonces bueno eso yo primeramente le quería decir gracias a vos a la gente de Vélez y mandarles saludos a la gente que está acá en el vivo bueno gracias gracias Tiago un beso para tu familia un beso para todos los que se conectaron y bueno nos vemos pronto si Dios quiere nos vemos pronto ahí por por el Amalfitani que tanto se extraña si si la verdad se extraña mucho un beso grande Tiago cuídate saludos a tu familia chau 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 a todos chau chau